Una becilla volando, se posó en mi jardín Entre arrullos le entiendo, te quiero mi amor, te quiero Mi sentir es verdadero, único y persevero Porque marquina sería, chum vivir ganas sería Porque marquina sería, chum vivir ganas sería ¡Ay qué hermosa inquieta! ¿Qué haces con esta corchaza? Corchaza de la quebrada, que si da el verde jamás Y mil aromas de flores, bellas son mis amores Porque marquina sería, chum vivir ganas sería Porque marquina sería, chum vivir ganas sería ¡Ay qué hermosa torchaza! ¡Qué revolotea entre florestas inexactibles! ¡Ay qué hermosa torchaza! ¡Ay qué hermosa torchaza! ¡Ay qué hermosa torchaza! ¡Ay qué hermosa torrela! Demólotea tranquila Se posa entre mis brazos Y su piquito me pide, ya, 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 ya de mis pisos Y como fuego consuma, de a poquito todo y ya ¿Cuál te imagina sería? ¿Cuál te imagina sería? ¿Cuál te imagina sería? ¿Cuál te imagina sería? ¡Ay, qué hermosa que crece! ¡En mi lo inalce, en filé! Quiero darme la pude, hasta su sangre me ofrece Como vino, como metal, y sano en todos mis males ¿Cuál te imagina sería? ¿Cuál te imagina sería? ¿Cuál te imagina sería? ¿Cuál te imagina sería? Gracias.